Tuvo que enfrentar dolorosos momentos. Sin embargo, Pampita, 40, siempre hizo hasta lo imposible por mantener su sonrisa. Si bien se considera fuerte, es muy sensible. Si sus seres queridos están pasando por difíciles situaciones, ella también sufre. Este año, Carolina se separó de Pico Mónaco. Al mismo tiempo, renunciaba a Pampita Online. Tras el escándalo, la paz volvió a la vida de la modelo. Hoy, vive un presente muy feliz. Además, disfruta de la conducción de Pampita Íntima que se emite por NET, CVE y de su participación en el Jurado del Bailando. A través de sus redes sociales, la modelo se mostró agradecida por este feliz presente y les dedicó a sus seguidores un tierno mensaje que los conmovió. Agradecelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja, el toque mágico que atrae la abundancia. La decisión de no renegar. La posibilidad de darle paso abierto a la alegría. La mayor prueba de nuestra humildad. Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir, comienza diciendo el texto. Para cerrar, el posteo aconseja, si agradeces, tu cuenta espiritual ganará intereses. Tus ojos verán nuevos colores. No escucharás ruidos, sino melodías. Tu vida será una gran caricia y te harás invencible. Agradecelo todo. Ya que alguien en algún lugar, en este preciso momento, está rezando por lo que tú tienes. Cuánta razón.